Hola que tal chicos, el día de hoy vamos a aprender como hacer el sesgo para una abertura de manga desde cero paso a paso Estamos trabajando una blusa en telalino, así que quiero enseñarles como hacer esto si no tienen un folder, ok? Una vez dicho esto, empezamos El día de hoy vamos a explicar una vez más como pegar nuestro sesgo manualmente sobre la abertura de la manga de la blusa desde cero paso a paso, ok? Chicos, para pegar este sesgo recuerden que por lo general en proceso industrial cuando trabajamos en cadena esto se pone en una máquina recta pero con folder, ok? Dependiendo de la medida es como vamos a nuestro folder Para pegarlo vamos a cortar una tira de 3,5 o 4 centímetros de ancho por un largo de 50, 60 o 70 centímetros Siempre es mejor que sobre a que falte Ahora, vamos a colocar nuestra manga del lado revés, su lado revés hacia arriba, ok? El lado revés de la manga hacia arriba Si la tela tuviera un frente, colocaríamos el frente del sesgo con el revés de la tela Ahora, vamos a colocarlo sobre este borde, miren así Colocamos allí, allí Otra cosa es que esta abertura representa a la parte posterior de nuestra manga Vamos a empezar despacito cosiendo a ancho de pie Vamos a avanzar de la abertura hacia arriba unos medios centímetros Bajamos nuestra aguja y luego vamos a girar de esta forma, 90 grados, ok? Mandamos, miren, para que esto no se forme pinza Vamos a hacer este movimiento de mano, ok? Así, miren en nuestra tela, perdón, ahí Abrimos así para que esto pueda quedar bien Ahí Cosemos, cosemos Cuadramos bien Avanzamos Y esto que sobra, cortamos para agregarlo después a la otra manga Ahora, una vez que tenemos plantada ya nuestra tira Miren, el movimiento de mano que hemos hecho anteriormente Es para que aquí no salgan pliegues, no salgan pinzas Ni esos tabloncitos que se deben quedar Ahora, para recubrir, para darle la vuelta Vamos a ponerlo ahora así, nuestra manga, del lado frente hacia arriba Y vamos a doblar de esta forma, miren Vamos a doblar aquí, una sobre, miren, que bese con la, con la, con el borde de aquí Ok? Con la otra tela y luego dos, así ¿Listo? Hacemos dos doblados Si en tal caso ustedes no lo pueden hacer directamente, también lo pueden planchar Recuerden que estos procesos chicos, no es para trabajo en cadena Esto es trabajo, este, para personas que son principiantes, ¿sí? Porque una persona con experiencia y que trabaja en cadena no puede hacer este trabajo Porque el trabajo en cadena es para optimizar tiempo Y para eso se necesita un folder Que si quieren aprender cómo poner el folder Aquí en la parte de abajo le voy a dejar un link De cómo poner sus piezas folder Que lo tengo también grabado En este mismo canal También voy a dejar una tarjetita Para que puedan ir directamente al video Presionando en la parte de arriba Ahí miren Desde cero Paso a paso Como pegar Nuestro Sensor Ok? Recuerden que aquí vamos a ir doblando Y asentando nuestra costura Dejando un milímetro la costura de abajo Así Que cuando recubrimos Debe verse tanto La parte de adentro como la parte de afuera Igual Como lo conocemos también como costura espejo Miren Así queda por dentro Como por fuera Ok? No se ve para nada Este Pinzas en estas partes No he picado nada Porque aquí si ustedes pican Se hace un agujero Porque a la vez Esta es una tela lino Así que no deben picar para nada Ok? Y Que les parece chicas? Miren que tal como queda Chicos Espero que les guste este video Y Pronto les traigo más videos Tutoriales como este Ok? Chicos Cambio y fuera